Más de 200 personalidades de todo nuestro país, del mundo de la cultura, del mundo académico, del mundo de la enseñanza, piden que Federico García Lorca, nuestro poeta más universal, sea reconocido con un premio Nobel. Ahora esta iniciativa también está saliendo de los ayuntamientos. Se cumplen 120 años del nacimiento de Federico García Lorca, un aniversario que no quiere pasar en balde. Al menos así lo desean las más de 200 personalidades que se han sumado a una iniciativa que pretende cambiar las normas actuales de la Academia Sueca. Y es que estas no permiten otorgar nobeles a personas fallecidas. Aún así, nombres como el del exjuez Baltasar Garzón no han dudado en sumarse a una petición que cuenta con el respaldo de la ciudadanía. Bueno, me parecería bien. Debería. Pues me parece estupendo. Si es merecedor de él, seguramente es magnífico que se lo den y además si es español, pues mucho mejor. La verdad que se hizo bastantes cosas en su época. El poeta granadino podría convertirse en el primer fallecido en obtener un galardón de esta índole. Incluso hay ayuntamientos de todo el país que se están uniendo a la iniciativa. Precisamente, el consistorio de Sevilla debate en el pleno del viernes, adherirse o no. Además de los valores que Federico García Lorca representa, expertos literarios destacan de él su sensibilidad y la capacidad que tenía para transmitir emociones. Yo creo que era una persona que tenía mucho sentimiento, era una persona muy emotiva, yo creo que era una persona muy sensible y que no se casaba con nadie, yo creo que ha sido injustamente por unas partes y por otras. Cuando se habla tanto de una persona, pues se tiende a decir tontería. Pero, hombre, lo que más me parece de Federico García Lorca es que no tuvo nunca que morir como murió. Y que me encantaría que no hubiera muerto de esa forma, claro, porque hubiéramos disfrutado mucho más de su obra. Entre los firmantes a esta iniciativa popular destacan actores como Javier Bardem, José Sacristán o Carmelo Gómez. Artistas como Ana Belén, Eva Yerbabuena, Juan Pinilla, Maite Martín o Marina Heredia. Escritores como Rosa Rejas y políticos como Pablo Iglesias, Manuela Carmena, José María, González Quiche, Alberto Garzón y otros parlamentarios y alcaldes socialistas, además de economistas y miembros del mundo académico. Gracias por ver el video.